No Que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Y en otros pasos yo me escupaba Lo que no sabes Que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus ojos fueran otros Que ese amor en tu cuerpo me volvía loco Que a la noche te tocaba Aunque no eras con la boca que besaba Que tus labios fueran otros Que ese amor en tu cuerpo me volvía loco Que a la noche te tocaba Aunque no eras con la boca que besaba Tú solo mientes y te arrepientes Ya sabes que mi corazón ya no siente Ya no me ames aunque sea urgente Y no importa quién es mi nocente Tarde, tarde, no hay tiempo para escucharte Cada quien por su camino Y ahora que te veo te digo lo que no sabes Que cuando estabas conmigo No estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus labios fueran otros Que ese amor en tu cuerpo me volvía loco Que en la noche te tocaba Aunque no eras con la boca que besaba Que tus labios fueran otros Que ese amor en tu cuerpo me volvía loco Que en la noche te tocaba Que tus labios fueran otros Lo que no sabes es que cuando estabas contigo Tú estabas conmigo En otros brazos yo me escapaba Lo que no sabes es que cuando estabas conmigo Tú estabas conmigo Porque mi mente se imaginaba Que tus labios fueran otros Que solo tu cuerpo me volvía a nojo Que en la noche te tocaba Lo que no es sola porque besaba Lo que no sabes es que fueran otros Que solo tu cuerpo me volvía a nojo Que en la noche te tocaba Lo que no sabes es que cuando estabas contigo Lo que no sabes es que cuando estabas contigo Lo que no sé es tu, lo que no sé es, lo que no sé es tu Es que yo soy, yo soy peor que tú